¿Qué es la generación de mi viejo? Yo soy del 88 y mi hermano del 86, que venimos quizás con otra impronta, con otros conocimientos, que somos ya de la era digital. ¿Qué crees que le incorpora a tu generación? Mirá, ¿qué le incorporan? Nuestra generación creo que nosotros le estamos incorporando lo que es el valor de la tecnología, el perderle el miedo a la tecnología, entender que a través de la tecnología uno puede tener sistemas hoy de control y de trabajo muy eficientes que se necesitan para el día de hoy. Creo que las exigencias del mundo de hoy, del mercado, de los clientes y mismo del consumidor, pasa por la parte tecnológica. Hoy un consumidor de un paquete de yerba mate empieza a querer saber hasta de qué planta salió esa yerba que está tomando. Y para eso se necesita tecnología. Ahora, nosotros entendemos también que tiene que haber una armonía entre las distintas generaciones y qué nos aporta la generación que inició todo esto. Creo que va un poco con la responsabilidad, por supuesto, y la confianza. Es una generación que por ahí trabajaba más en la confianza, en la palabra, en el valor de la palabra, en el valor de arreglar o cerrar negocios a través de un diálogo y no tanto el papel. Y nosotros por ahí venimos con otros miedos y a veces poder trabajar en conjunto me parece que disipa eso y permite que el negocio siga y vaya hacia adelante. Yo veo un poco eso y lo veo no solo en mi empresa, lo veo en otras empresas de mi sector y de sectores afines que están viviendo estas transiciones y les va más o menos bien o se van encarrilando gracias a esta armonía. A ver, y el traslado de tu padre a España, donde es embajador, ¿le ha obligado a ustedes a asumir tal vez una responsabilidad que antes no tenían? ¿Ha acelerado ese proceso de integración de vos y tu hermano a la empresa? Sí, lógico, lógico. De maduración como persona y de maduración en el ámbito empresarial porque de pronto es ser, por ahí nosotros sigamos de oyentes a una reunión y ahora de pronto pasas a ser la persona que está tomando la decisión que puede significar el próximo mes, semestre o año de tu empresa. Hoy lo vemos a papá más en un rol de CEO general, la persona que realmente lleva las riendas de la empresa, pero nosotros estamos en un rol operativo que nos permite también cierta libertad, hay que ser sincero, la distancia, uno como familia nos extrañamos un montón, pero a veces para estas cuestiones de los negocios, el día a día sirve porque permite a uno tener un poco más de juego y contar la película al final y no capítulo por capítulo, entonces uno tiene una libertad un poquito más grande, ¿no? Estás queriendo decir que trabajan mejor ahora que no están viendo acá, eso es lo que querés decir. Con un poquito más de libertad en algunas cosas. Ojo, tanta tecnología también permite que sin importar donde uno esté hoy en el mundo, las cosas se enteran muy rápido, así que tampoco hay tanto margen. Claro. Esa es una realidad. Él a pesar de estar en España sigue al tanto de todo. Sí, por supuesto, por supuesto. Amén de que él nunca tuvo un rol gerencial dentro de la empresa y eso es importante destacarlo. Sí, es una de las personas que más conocen el mundo yerbatero, o sea que quieras o no, es una persona de referencia, no solo para nosotros sino para otros del sector yerbatero y por supuesto que sí está al pendiente y está en tema, lógico. Es a lo que nos dedicamos. Nosotros no vivimos de la política, vivimos del negocio de la yerba mate, lo que la yerba mate nos da en los años que es provechoso y bueno, de eso vivimos, de la actividad privada. ¿Cómo es el acuerdo de ustedes con Molino-Río de la Plata? Mirá, básicamente ahí para entender la cuestión hay que remontarse a cuando yo no existía, a década del 70, cuando la familia decide elaborar la Cruz de Malta. Claro. O sea que el vínculo con Molino surge a través de la elaboración de la Cruz de Malta. Nosotros somos quienes hacemos la yerba mate Cruz de Malta hace más de 40 años, con la misma receta, los mismos ingredientes, la misma calidad y esa marca fue pasando por distintas manos. Primero era de una empresa familiar, empresa mate, después pasó a un grupo multinacional y la marca se termina vendiendo hace ya más de 10 años a Molino-Río de la Plata, que en conjunto con sus otras marcas, Noleza Gauch, Chachamigo y demás, ellos apostaron, previo a la ley de envasado en origen, a que se hiciera todo el trabajo de lo que hace a yerbas en apóstoles, puntualmente en misiones y en apóstoles. Antes la molienda se hacía extra zona. Antes la molienda se hacía en origen, pero el envasado se hacía, claro. Como hacían varias empresas, estaba también la yerba La Hoja que se envasaba en Rosario, o sea, había distintas, se envasaba afuera por costos y por logística, más que nada era más simple. Era más barato trasladar a Granel que a Mercado. Era más barato trasladar a Granel que a Mercado y eso, a ver, hasta el día de hoy se nota. Vos hoy tenés una barrera impositiva muy grande en la provincia de Misiones y el paquete cuando sale de la provincia de Misiones sale con un recargo fenomenal, que es la tasa que te cobra rentas por el producto terminado, por el servicio. Después de la reforma, esta reforma fiscal, el pacto tributario que se hizo el año pasado, la yerba quedó perjudicada porque el servicio de envasado tiene más tributo que antes y la yerba mate tiene más tributo que antes. Es decir, en la tablita esta fiscal que elaboró la provincia de Misiones, el que sabe el tema me va a entender, la ganadería, la forestación, hay algunos que tienen hoy alícuota cero. Pero la yerba mate tiene una alícuota más alta y el servicio, que es el envasado, por ejemplo lo que hacemos nosotros, tiene más impuesto interno que lo que tenía antes, que paga más tributo que antes. Resultado, la yerba en la góndola va a ser más cara. Y a eso sumale que la mayoría de las yerbas van a Buenos Aires para después venir de nuevo a la provincia de Misiones. No se vende directo, porque las grandes empresas que venden yerba en Misiones, que son cadenas de supermercados, salvo las cadenas de supermercados locales, pero las otras tienen sus depósitos en el Gran Buenos Aires. Entonces, va y viene. Va y viene, sí. Bueno, además de Cruz de Malta, elaboran las demás marcas. Sí, las otras marcas que son recetas propias de molinos, pero que tienen una importancia muy grande en lo que es el ámbito del AMBA, lo que sería Capital, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. La nobleza gaucha es una yerba... Una de las más consumidas. Y recontra conocida en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es una yerba que nosotros desconocíamos, porque no la hacíamos. Y la verdad que hemos aprendido, si hay algo que yo tengo que rescatar de esta relación, es que, como toda relación, la vida empresarial es un poco una vida de pareja. Además de lo que pudieron haber aprendido en cuanto a elaboración de yerba, ¿qué aprendieron en el plano organizacional? Es increíble. Mire, nosotros somos una empresa familiar, con una estructura familiar, pero que tenemos las exigencias de una multinacional. En materia de auditoría, controles de calidad, qué sé yo, de pronto hablar de convenios que uno no puede contar, porque hay cláusulas que hacen al mercado, y nosotros jamás nos dedicamos a lo que tiene que ver con la parte de venta. Y hoy estamos aprendiendo, porque de nuestra planta sale el paquete que va a ir después a la mesa de los argentinos. Entonces, para nosotros es importantísimo hoy el esfuerzo en calidad, y que lo hacemos constantemente. Hemos abierto las puertas de la planta a que la gente visite, conozca y vea. Y la verdad que es una planta que se hizo en un momento muy complicado de la Argentina y del mundo, porque fue en el 2009, cuando se hace toda la parte de envasado. Nosotros decidimos invertir en el año 2009. En el marco de la crisis financiera internacional, sin la ley de envasado en origen, nosotros invertimos en armar tres líneas de envasado recontra modernas, de las cuales jamás habíamos tenido experiencia. Fue contratar gente, tomar jóvenes de escuelas técnicas, de universidades técnicas, gente de la zona, y trabajar con ellos. Y con el agradecimiento enorme, que yo siempre digo, a Molinos, que instruyó a más de 60 o 70 personas, capacitó en apóstoles, gratis. Porque la verdad que iban, pasaban, se probaban. Y hoy son chicos que yo los encuentro en otras plantas. Trabajan en algunas otras plantas de erbatera o de tecnología, y fueron capacitados en mi planta, en Molinos, y digamos, gracias a la capacitación de Molinos. ¿Y cómo es la actualidad del sector de erbatero? Yo con tasas de interés muy altas, con esta cuestión que mencionaste de la presión impositiva. Vos sabés que lo veo complicado al sector, muy complicado. Por suerte, hay un sector que es el primero, el primer eslabón de la cadena, que es el tarefero, que hoy tiene un marco de protección mucho más fuerte que antes. Hoy tiene el convenio con responsabilidad gremial, hoy tiene las exigencias del blanqueo y la registración. Digamos, el tarefero, por eso yo decía que no eran auténticos esos cortes de ruta. De hecho, uno hablaba con la gente en los cortes de ruta y no eran tareferos. El tarefero estaba en la tarefa, era plena época de cosecha. Pero después, cuando la cadena avanza, se complica. Se le complica al secadero, se le complica al transportista, por supuesto, con los costos que han aumentado, se le recontra complica al Molino, y ni hablar después, cuando la cadena ya es el final, que es el supermercado o las grandes cadenas comerciales que están recontra complicadas. De ahí para atrás, la cadena de pagos se te empieza a complicar, tasas de interés altas, eso tarde o temprano va a repercutir en el pequeño productor. Y creo yo que va a ser más temprano que tarde. Me parece que vamos a tener unos próximos meses, de cara a la safra el año que viene, que van a estar complicados. ¿Por qué? Aumentó todo, no hay forma de sostener a veces los costos operativos altos, y hay muchos impuestos. Hoy estamos pagando, el sector yerbatero está financiando a un elefante gigante, que es el Estado de la Provincia de Misiones, y toda esa financiación no va al sector yerbatero. Se pierden otras cosas. No va el tarefero, no va el productor, no vemos nosotros un apoyo de la Provincia de Misiones al sector yerbatero. Y me parece que tampoco es un apoyo agregarle más tributos. De pronto decir, bueno, ¿sabes cómo se soluciona esto? Que el paquete cueste 5 pesos más caro y se distribuye. Es una locura. Estás hablando del FEID, del Fondo Ejercicio de Erbatero. Es una locura. Es una locura. El camino tiene que ser distinto. Si vos querés generar, en una Argentina y en una provincia que es hiperproductiva, si vos querés generar unos resultados económicos positivos, tenés que bajar los impuestos y salir a que se genere empleo en el sector privado. Entonces, en Misiones es fácil. Se hace en el sector primario, yerba, té, forestación, y se hace en el sector terciario, servicio de turismo. Tenés las dos cosas perfectas para salir adelante. Ahora, si vos le aplicás los impuestos que le estás aplicando, lo asfixiás. Y si lo asfixiás, lo destruís. ¿La molinería tiene posibilidades de establecer precios en esta cadena? No. No, es rehén. Es rehén del Estado en materia de tributos. Es rehén del Estado Nacional en materia de la fijación de precios. Yo a veces digo que no tiene sentido. Fijar precios en una economía de mercado no tiene sentido. A mí me parece que el INIM va a tener que pensar, replantearse en algún momento seriamente, qué quiere ser. Si quiere ser un instituto de vanguardia, lo que fue el Instituto de Viticultura en las provincias productoras de vino, o si quiere ser un ente regulador. A mí me parece que tiene que ser un instituto de vanguardia. Controlar calidad. Controlar cada vez más calidad, exigir calidad, trazabilidad. Invertir en que tengamos trazabilidad. ¿Por qué no que el paquete de yerba, en los próximos años, vos puedas, a través de un código QR, saber de qué planta salió? ¿Cuántos tareferos estuvieron trabajando en ese yerbal? ¿Cuánto se les pagó? ¿Cómo se les pagó? ¿Quién los contrató? Esto que yo te estoy contando, que parece una locura, se hace en los países africanos productores de café hace más de 20 años. El Commonwealth, la única forma que el Commonwealth te compre café es, si vos tenés, trazabilidad y un conocimiento real del consumidor de cómo se extrajo el café. Entonces, tenemos que hacer lo mismo en yerba, para terminar de una vez por todas con los mitos, que el trabajo infantil, que el trabajo negro, un montón de cosas que perjudican al sector yerbatero y que no son reales. Hablaste de los precios de la materia prima, que los definen los precios en la otra punta, los de salida de molino, ¿los pueden poner ustedes o se los imponen las cadenas? Mirá, ahí hay un poco de todo, porque en realidad el precio a la salida del molino, siempre hay presión de la cadena, por supuesto, pero también te lo termina definiendo el usuario. Yo estoy viendo, sigo los rankings mes a mes, y lo anuncié en una reunión que habíamos tenido en su momento, que había que tener mucho cuidado con estos aumentos de precios. ¿Están viendo ustedes que donde tocan el precio cae de la venta? Yo no manejo precio de góndola, sí, por supuesto, precio de salida de molino, pero nosotros somos un molino eficiente, que funciona con costos operativos, creo yo, mejor que otros molinos, que otros molinos y sin el peso de la comercialización. Pensá que comercializar un producto es carísimo, requerís una empresa más, digamos, para poder imponer una marca y más, eso yo no lo hago, lo hacen molinos. Entonces, yo tengo otros costos, pero lo que sí veo es que el aumento desmedido de precios, el usuario lo resiente enseguida, y va y busca otras marcas. Cuando un kilo de yerba te sale más de 120 pesos en la góndola, y el consumidor va a buscar el que sale 70, 80, vamos a ir a buscar precios, porque la verdad es que el argentino sabe tomar mate, entonces enseguida va a encontrar la que por ahí tiene el gustito particular, y eso se ve en las ventas, se ve en las ventas. Yo veo que en los próximos meses, creo yo que el sector de debateo se va a sorprender, porque algunas marcas que se anunciaban como grandes caídas, se ha perdido, ha perdido 25% del mercado y demás, me parece que van a dar que hablar y van a ser la sorpresa.